Una bestia peligrosa de primer nivel No cabe duda de que es un adversario Pareces enfadado Entonces decidido Oh, Adia ha vuelto a traer a alguien a casa Estoy realmente enganchada a este hobby ¿Qué pasa? ¿Un asesino? Eliminada Soy yo ¡Esa chica! ¡Ha torturado a Sayo hasta la muerte!